...el premio jiennense del año en el apartado de Cultura al Grupo de Teatro La Paca. Recogen el premio María del Carmen Galvez y Tomás Afán, más un grupo de componentes de este maravilloso Grupo de Teatro. Entrega el premio el alcalde de Jaén, Julio Millán. ¿Quién habla? Tomás, Mari Carmen. Bueno, hola. Muchas gracias. Bueno, sabéis que somos Teatro La Paca, una compañía joven. No ríais, se profesionalizó en el 92. ¿Acordáis de la Expo? Entonces, y mirad, ahora estamos aquí recogiendo un premio de Diario Jaén después de tantos años. Y bueno, queremos empezar pues compartiendo este premio. Compartirlo con la gente que impulsó la compañía. Bueno, al principio era un grupo universitario que empezó en la Escuela de Magisterio. Queremos acordarnos de aquel primer impulso. Luego, queremos acordarnos de las instituciones públicas que nos apoyaron, que dijeron, oye, ¿quién son estos? Pero nos apoyaron. También de las instituciones privadas que nos apoyaron, oye, y que también nos siguen apoyando. También de todos los paquitos y paquitas, los chavales que han subido con nosotros al escenario y que nos han contagiado parte de su entusiasmo. Y bueno, supongo que ha sido mutuo la sinergia. Sí, hay cientos de paquitos y paquitas por ahí. También queremos a todos los centros escolares que han confiado en nosotros, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los adultos y también... Y por supuesto al magnífico plantel de profesionales que forman el equipo de interpretación, el equipo técnico, el equipo artístico en definitiva de la compañía. Aquí hay algunos de ellos. Acaban de llegar de Madrid, hemos estado en el Círculo de Bellartes. Han llegado ahora mismo corriendo algunos. Otros están abajo. También tenemos a nuestros talleres, a nuestra gente de los talleres que están por aquí también, que son muchos y muchas y que tenemos muchas ganas de contagiar el teatro y de hacer teatro. También a nuestras familias que nos han apoyado, que nos siguen apoyando, que están ahí y que aguantan todas esas horas que estamos fuera trabajando en el teatro. No es fácil recordar que el teatro es un oficio que ahora mismo atraviesa una gran precariedad. Queremos acordarnos de todos los grupos y de todos los profesionales del teatro que lo están pasando mal. No es un momento fácil para la cultura. Y queremos agradecer a los medios de comunicación y en especial a Diario Jaén por acordarse de nosotros. Queremos cumplir 100 años también y queremos estar bien. Nada, por mi parte, decir que este grupo de teatro es como un tren en el que hay muchísimos vagones, pero hay una locomotora que es Maricarmen. Ah, no. Que no sé de dónde saca fuerza o carbón para seguir funcionando. Bueno, nada. Eso es que nosotros que no hemos escrito nada, lo siento. O sea que no, es lo que nos va saliendo. También es que hoy es nuestro aniversario. Hombre, que se nos ha juntado todo. También muchas gracias a Julio que fue de los primeros que nos impulsó. ¿Te acuerdas, no? Hace ya en juventud. Y os queremos decir una cosa, el teatro es seguro, la cultura es segura. Por favor, venid al teatro, ¿vale? Os esperamos. Gracias. Bueno, pues la PACA comenzó siendo un grupo universitario en Magisterio en 1985. A partir de ahí, Tomás y yo entramos en 1987, pero fue cuando la Expo y todas estas cosas, en 1992, cuando dijimos, oye, nos vamos a profesionalizar y nos vamos a dedicar a esto solo. No de hobby, que era un poco lo que se hacía entonces, vamos a dedicarnos y vamos a crear una industria cultural. Y mirad, aquí nos tienes, recogiendo un premio hoy, después de 30 años, que nos da más fuerza. Vamos a seguir. Nosotros empezamos porque nos entusiasmaba el teatro y queríamos contagiarlo, queríamos contagiar ese disfrute, ¿no? Nosotros disfrutábamos mucho actuando. La PACA aparecía por los institutos y ofertaba una alternativa a los jóvenes para que conocieran el mundo del teatro, cosa con la que muchos, o sea, cientos de personas estaremos eternamente agradecidos. Y daban una alternativa hasta en la calle o a otros hobbies, ¿no? La PACA es vida, es ganas de hacer cosas, es romper miedos, hay muchísimos paquitos y paquitas por ahí, muchísimos, yo creo que hay miles ya, porque 200 casi cada año dentro de la Cercate al Teatro, más los miles de niños, niñas que han venido, más ahora los papás. A veces surge la magia del teatro y todos los momentos duros, que los hay muchísimos, compensan. Era la primera vez que memorizando textos me sentía a gusto y disfrutaba y se creaba una energía y una sensación maravillosa. Entonces vi que quería dedicarme profesionalmente a esto. Queríamos transmitir, sobre todo, a los jóvenes, a los niños. Bueno, pues ahora nos sentimos jóvenes después de los 30 años.